Pues la verdad que estoy feliz de haber podido venir aquí unos días y disfrutar de poder entrenar aquí con todos los chavales. Yo creo que era algo que necesitaba también. He estado lesionado últimamente y quería, pues sobre todo, mi intención era venir a prepararme para los torneos que voy a poder jugar este año. Y estoy muy feliz. Creo que es un sitio muy especial. Ojalá cuando era joven hubiera tenido la oportunidad de poder estar en sitios como este entrenando. Y la verdad es que es muy cómodo. Los chicos tienen todo aquí, el colegio, las pistas al lado y sobre todo el equipo humano que hay aquí. Muchos de ellos ya los conocía, algunos más que otros, pero muy contentos de haber podido convivir aquí un poquito más de una semana con toda la gente. Y creo que va a ser una experiencia muy positiva para mí y estoy seguro que me va a ayudar a ponerme en forma de cara a lo que viene este 2023. ¡Gracias!